En el episodio anterior... ¿Dónde está mi nave? Super villanos. Hoy presentamos... Aquellos super villanos años. Dios. Dios. ¿Por qué lloras? ¿Quién eres? ¿El dios de los humanos? Vaya mierda de sitio que has construido. Ya me estás devolviendo mi nave. Estoy aquí. Aquí arriba. Ah, eras tú. ¿Qué haces allá arriba? Baja, ahora mismo. Es que he subido a contemplar el peiza. Ya, anda, baja para que te arreglemos. Ah, y del tipo que venía el taxi conmigo, ni una palabra a mi mujer, ¿eh? Soy toda la discreción. ¡Madre mera, que salgo por seis pesetas! ¡Hola, qué bien te veo! Hay costumbres humanas que para los habitantes de Olu... ¿Tomamos un café? ...son incomprensibles. Por ejemplo, la obligación de ser una buena anfitriona. Te lo he traído para que tú me lo prepares como tú quieras. Porque a mí me gusta probar los cafés de todo sitio. He probado los cafés de Colombia. Bueno, de todas partes. A ver, ¿qué tal? Vamos. Vamos. Este tío tiene un poco de paso, ¿no? En nuestro planeta, es común que el anfitriona se cine a un invitado con incontinencia verbal. Aquí estaría mal visto. Sin embargo, a veces Juanita brindaba información ciertamente útil. Aquel presidente de los Estados Unidos. Lanzan los misiles contra Rusia. ¿Rem? ¿Estás malito? Es de la ciega. Como no estás en el colegio, esto me recuerda el caso de la del quinto. Que tenía al niño sin escolarizar. La pillaron los del ministerio y vino hasta la policía. Eh, 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 que soy de vacaciones, ¿eh? No, 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 no. ¡No, mamá! ¡Claro! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¿Quieres para la primera? Venga, ahora mismo. Ya, te has quedado con el pomo en la mano, ¿no? No es la primera vez que pasa. Luego viene mi Horacio y lo arregla. No me preocupas que igual en el otro colegio llevaban otros temarios. Tranquila, mujer. Seguro que está al nivel de sus compañeros. Ahora estamos con las preposiciones. A ver. A, ante. ¿Preposiciones? Pues eso es lo que hace mi hermana todo el mundo. Te jode, vas a ver la vieja más que yo. Ay, esa boquita va a haber que lavarla con jabón. Dile a la vieja que ni me toque, ¿eh? ¡Ref! Cariño, ¿por qué no pasa si así vas conociendo a tus compañeros? ¿Qué? Hola, me llamo Rem. Hola. ¿Y tú? Me llamo Francisco. Mis amigos me llaman Paco. Pero no tengo amigos. Muy bien, Paquito. Pues ahora, quítate de aquí, que me gusta este sitio. Y a mí. Y aquí soy yo el jefe. ¿Te enteras? Me voy que no quiero dejarle mucho tiempo a solas. Hace bien. No le dejé a solas mucho tiempo. ¿Le meto o no le meto? Rem, ¿pero qué haces? Lo que hago todos los días en la ofrenda, en mi planeta, es lo que tiene ser alienígena. ¿Habrá puesto Rem en peligro la supervivencia de su familia con esta declaración? ¿Será cierto que esas prácticas son habituales en el colegio de Rem? Continuará. ¡Suscríbete al canal!